¿Está todo preparado? ¿Está todo preparado? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Este es el método? Sí, es nuevo, supongo. Allá va tan... Sí... Lleva ya... Lleva ya bastante. Ahí dentro. Como preparó los... Los trajes... No tiene un montón de... Digamos... No tiene un montón. Este es lo que se trata. Ese es lo que se trata. ¡Es para su pueblo! ¿En qué lugar? ¡Nos míos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 No te tiras las 12, sé que algo, ¿eh? Y luego estamos G de Maya y Pepe, ¿vale? Esto de mí, venga. Ya habéis visto que vienen un pedazo de percha que, bueno, no sé, no lo conozco, pero bueno. Cosas que tenemos que tener en cuenta, recordad. ¿Vale? Sobre todo, cuando el base se dedica a bloqueos indirectos, un buen bodycheck, no hace falta que cambiemos, porque si no lo vamos a quedar con un pequeño y un grande, un buen bodycheck y lo dejamos lo más lejos posible. Cuando reciba, ahora no hago que no recibe. En esta situación ya cuando pongan bloqueos directos, veis como está defendiendo este tío, esto no va a ser el palo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Ana! ¡Dos, dos, dos... ¡Hey! ¡H comprendre! ¡Bien azul! ¡Atena! ¡Atena! ¡Hombre! ¡Hah! Buenas manos, buenas manos, gracias a ti ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Va chicos! ¡Va! 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 ¡Gole! ¡Al dentro! ¡Gole al dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡¿Quién habla?! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Vegote! ¡Gracias! ¡Lebolte! ¡Va! Y cuando reciba Randolph aquí, el pequeño que está aquí va a hacer un bloqueo. Y tú, cuando se está subiendo esta bloqueada, apuntas y a ver si metemos una bandeja. Un, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Defensa! ¡Sin falta! ¡Sigue, sigue Mati! ¡Vamos! ¡Se bote! ¡Bien! ¡Bien Roberto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marchad! ¡Mira! 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 ¡Vale! ¡Duro! ¡No! Pero como si fueras a bloquear, pero tienes que llegar casi al vértice, ¿eh? No te me quedes aquí. Tienes que llegar aquí para que ellos digan cambio y pum... y te giran. Si se ponen en zona, el balón va a ser alto. ¿Vale? Vamos, eh. Vamos, 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 vamos. Un, dos, tres. Correa. Eh... ¿Cómo lo quedo yo? ¿Tú ves que yo? Esto pesa, ¿eh? Corralando. ¡Solo! ¡Sin manera, eh! ¡Sería, sería, sería! Lo quedo parado si no está, lo quedo, coño. Hostia. Ya que lo entendáis, ya está conmigo. Tenemos que agarrar el lado. Sere, Sere, Sere. Solo. Siku. Vale. Unes leyes. Está con el dos y viene. Está bien, está bien. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Uno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quiere! Aquí, aquí. ¡Vamos, quiere! ¡Vamos, quiere! ¡Gársela, lágrima! ¡Larga! ¡Atento, atento! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ahora, Sere! ¡Me cago en todo! ¡Sigue! ¡Me cago acá, policía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apunto! ¡Ropao, ropao! ¡Revolte! ¡Vamos! ¡Repítela! ¡Repítela, bienesa! ¡Repítela, bienesa! ¡Repítela, bienesa! ¡Larga! ¡Repítela, bienesa! ¡Venga, buen bloqueo! ¡Ahora, ahora! ¿Ya está, ya está? ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ejem, ejem! ¡Ejem! ¿Sí o no? Esto es un 2 más 1 toda la vida. ¡Venga, hombre! ¡Va, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Centro, centro, centro! ¡Corre! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Vamos! 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 ¡Entendido! ¿Veis ir a la historia más que la vas a ir? ¡Vamos, Pepe! ¿Lo buscamos? ¡Samos inteligentes! Si yo vengo de un tiempo un mayor y digo subes a tres tres que no quieres y luego te giras hazlo, ¿verdad? Pues hacerlo, tíos que va a ser una que no está ¡Hacernos, por favor! Que llevo en el mundillo más y más de verdad ¡No se hagas egoístas, de verdad! ¡Compartidme un balón! ¡Que los que los vídeos os vais a la pregunta pues vaya os vais a ver aquí mi broncas os digo ¡Es una pilota! ¡Que los cuesta pasada! ¡Que me ha montado un cagón! ¡Que me ha corregado más! ¡Que nos lo ponemos espallada! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Doble directa, trabajamos por definir, ¿eh? Un bloqueo, caemos. Caemos, caemos. Primero bloqueo y luego caemos. Primero bloqueo y luego caemos, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos, tranquilo! ¡Otra низ! ¡Grid sensation! ¡Vamos! ¡Vamos,intage! ¡Vamos! ¡ Xiao! Susan,ua-anz! ¡Venés! 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 Más práctica de atacar contra individuales, porque vais a tirar más soles, o sea que tenemos que tener esa confiada en mi cariño, ¿quién acaba de meter a los triples? ¡Aplausos! ¡Bravo, nada, nada, nada! ¡No, nada! ¡No, nada, no! ¡Aplausos! ¡Abre Alberto! ¡Fondo Alberto! Levote, levote ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola! Ángel Rodríguez Cuando jugamos, este bloquea y este se viene, este intenta buscar aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!